En esta hora queremos compartir con ustedes lo que se llama un play alone, o sea, tocar al mismo tiempo con la canción. Esto puede ser de ayuda para todos aquellos que tocan las guitarras en las iglesias o el piano, tocar al mismo tiempo con la alabanza. Y queremos compartir esta alabanza que se llama Voy a ver la victoria, I will see the victory. Queremos que se gocen en esta hora. Voy a ver la victoria. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!